En el vídeo de hoy, acuarela simple, 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 que parece difícil, no lo es, es una perspectiva de un pasillo con luz y lo voy a hacer con este pincel cuadradito y unos pequeños detalles al final de todo con este, pero es muy simple, muy simple, muy simple, muy simple. Acompáñame a hacer, y ya verás, cómo lo haces con nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?